Hoy, 19 de abril, se celebra, se conmemora el Día Internacional de los Dolores de Cabeza. Un día bastante particular para una problemática que se repite a lo largo y ancho del planeta y que, al parecer, se ha agudizado con los años. Hay distintos tipos de dolores de cabeza y, por supuesto, tienen su respectivo tratamiento. Para conocer un poco más sobre esta problemática, vamos a dialogar con la médica neuróloga María Laura Contartese, que es especialista en mal de Parkinson y otros trastornos del movimiento. María Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Schiachero, te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Bien, gracias por atendernos, María Laura. Contanos un poco por qué este día, este 19 de abril, se conmemora este Día Internacional de los Dolores de Cabeza. Bueno, básicamente el objetivo es tomar conciencia. O sea, tomar conciencia, que es una patología muy frecuente, básicamente se dice que al menos la mitad de la población ha tenido un dolor de cabeza en el último año. Y los dolores de cabeza generan un alto grado de discapacidad. Hoy se dice que los dolores de cabeza son entre la sexta hasta la tercera causa de años perdidos por discapacidad. Es una enfermedad que muchas veces está subdiagnosticada, la gente lo pasa por alto y no hace la consulta en el momento que corresponde. Y este tipo de dolores de cabeza, si uno los deja estar y se automedica, puede llevar a tener consecuencias muy graves para la salud de la población. Puede generar pérdida de días laborales, realmente es una afección muy frecuente y que es subdiagnosticada. Por eso es importante tomar conciencia. Bien, y si consideras que los pacientes en general vienen tomando conciencia, están al tanto de la situación, se hacen ver, se hacen atender. Digo, esto es tanto para los pacientes como para los médicos. En general, ¿toman una real dimensión de esta problemática? No, hoy en día hay mucha automedicación. Como hay muchos analgésicos que son de venta libre, que se pueden conseguir, digamos, sin receta, muchos pacientes lo subestiman y comienzan a consumir analgésicos sin una supervisión médica. Bueno, como vos bien decías, cuando empezaste la nota, hay muchos tipos de dolores de cabeza y cada tipo de dolor de cabeza tiene su tratamiento específico. Si bien los analgésicos de venta libre pueden resultar beneficiosos para algunos pacientes, consumir muchos de este tipo de analgésicos incluso puede empeorar los dolores de cabeza y generar un tipo de dolor de cabeza en particular que se llama cefalea por abuso de analgésicos. Es muy difícil de tratar. Lo mismo los dolores de cabeza que no son tratados a tiempo, se cronifican, se hacen cada vez más persistentes y eso también dificulta mucho el tratamiento. Y es una lástima porque hay un montón de estrategias que podemos usar para tratar los dolores de cabeza cuando son diagnosticados a tiempo. Ya vamos a hablar de los diferentes tipos de dolores de cabeza, pero ¿cuáles son las causas más frecuentes que llevan a este dolor que ha resultado tan común en estos últimos años? En realidad, hoy en día la causa se dice que es multifactorial. Puede existir una predisposición genética, de hecho en un tipo particular de dolor de cabeza que se llama migraña, hay un alto porcentaje de familiares afectados, hasta en un 80% de los casos se puede encontrar algún familiar afectado. Es decir, habría una predisposición genética y además hay un montón de factores desencadenantes. Entre ellos el estrés, la falta de un correcto descanso, no cumplir con las horas de sueño, hay algunos alimentos que pueden predisponer a generar dolores de cabeza, el exceso de consumo de café, de mate, bebidas ricas en cafeína, hay factores relacionados con el estrés, por ejemplo. Hay un montón de hábitos que uno puede corregir como para prevenir dolores de cabeza. Si bien hay una predisposición que uno trae, digamos, de nacimiento, también hay un montón de desencadenantes. Y la mayoría de esos uno los puede corregir con educación. Muchas veces también suelen estar asociados a los ciclos menstruales, por ejemplo, en las mujeres. Muchas relatan que en el momento del ciclo menstrual empeoran los dolores de cabeza. La lista, digamos, es muy grande. También hay factores en la dieta, gente que pasa mucho tiempo sin comer, los ayunos pueden predisponer a tener dolores de cabeza. Hay un montón de factores. Uno lo que hace es ir identificando cada uno de estos con los pacientes, con cada paciente en particular, evaluando también su estilo de vida, si fuma. Bueno, hay un montón de factores que pueden generar los dolores de cabeza. ¿Y hay una mayor predisposición según el sexo o la edad de las personas? Sí, sí. Y dependiendo del tipo de dolor de cabeza, específicamente, digamos. Las migrañas suelen ser más frecuentes en mujeres y suelen iniciarse más o menos entre los 20 y 30 años. Pero después hay otro tipo de dolores de cabeza, como se sale en clúster, se llama, o en racimos, que son más frecuentes en hombres. Hay otros tipos de dolores de cabeza generados, bueno, con expectaciones específicas, como la arteritis de la temporal, que se piensan en pacientes más añosos. Dependiendo de la edad en la cual se presenta el dolor de cabeza, es que uno va orientando el diagnóstico. Pero sí, en general, la migraña es el motivo de consulta más frecuente en relación a los dolores de cabeza, porque genera mucha discapacidad y es muy frecuente. Está presente hasta en un 15% de las mujeres. Así que, bueno, en particular la migraña, que es la más frecuente, se manifiesta más en mujeres que no. Bien, además el dolor de cabeza es señalado como síntoma de muchas otras patologías, así que por ahí se debe hacer difícil determinar en principio un diagnóstico eficaz y completo. Justamente por eso es muy importante la consulta con el médico, para diferenciar de otros tipos de dolores de cabeza que se relacionan con algunas enfermedades específicas. La gran clasificación de los dolores de cabeza es entre cefaleas, cefaleas es sinónimo de dolor de cabeza, vamos, entre los que son las primarias y las secundarias. Las secundarias es, como vos decís, relacionadas con alguna otra enfermedad. Por eso es que, bueno, uno hace una buena entrevista con el paciente identificando las características, cuáles son los factores desencadenantes, con qué alivia y hace cuánto tiempo que lo tiene. Y de acuerdo a eso, y si hay algunos otros síntomas asociados, es que uno va dividiendo entre lo que puede ser una cefalea primaria y una secundaria. Y la mayoría de las veces indicamos una imagen del cerebro, una tomografía o una resonancia del cerebro, para descartar justamente, como vos decís, las causas secundarias. Bien, entonces, lo importante, para finalizar, María Laura, es que todo tiene solución, o que por lo menos hay tratamientos para esos dolores de cabeza que no nos dejan vivir prácticamente. Exacto. Hay tratamientos y que son específicos para cada tipo de dolor de cabeza. También quería recalcar esto de no automedicarse, porque eso incluso nos puede hacer más difícil el trabajo después, a la hora de intentar disminuir los dolores de cabeza. Y dentro de las estrategias para tratar los dolores de cabeza, hay, como te digo, mucho cambio en los hábitos. En el sueño, en la alimentación, en la actividad física, evitar fumar o consumir mucho café, mate. Hay un montón de hábitos que uno puede ir modificando. También tenemos medicación. Hay medicación que se usa en el momento que duele la cabeza. Otra medicación que se usa para prevenir que los dolores de cabeza lleguen a una intensidad más alta o para bajar la frecuencia de los dolores de cabeza. Y cuando los medicamentos no funcionan, tenemos otras estrategias, como la aplicación de Botox, la toxina botulínica que se suele usar para las arrugas. También se puede utilizar para tratar los dolores de cabeza. Y es una técnica novedosa que nos está dando muy buenos resultados. Y también hay algunas técnicas que son quirúrgicas. Los neurocirujanos también nos ayudan en el manejo de algunos dolores de cabeza que son de difícil tratamiento y cuando no responden con la medicación o con la toxina botulínica. Doctora, le agradecemos por este contacto. Bueno, muchas gracias a vos, Germán. María Laura Contartese, médica neuróloga, haciendo referencia a los dolores de cabeza en este 19 de abril, cuando se conmemora precisamente el Día Internacional.